buenas tardes bienvenidos a tu canal el tío nahid de cbs y tu tío el tío nahid buenas tardes bienvenidos a tu canal el tío nahid de cbs y el tío nahid 2.0 gente saluditos a todas las personas que van a ver este vídeo recuerda que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado gente se prendió el cañal se acuerdan que ayer calé navarro le mandó un recado a este marvin aguilar pues hoy marvin aguilar suelta una sopa y esto está duro la verdad que esto está duro y marvin va a tener que presentar prueba gente se enojó marvin y pues le sacó cosas y involucró hasta la diputada marlene funes hasta la caballa se llevó en cuenta así que por favor necesitamos que le dé la haga esto para que más personas lo vean y pues miren yo le voy a decir algo marvin y marvin aguilar tiene que sacar las cosas porque si no lo pueden demandar por calumnia él es tonto y se pone a hablar yo sé que en el enojo él habla el desembucha no se puede contener pero si él no saca las pruebas y él está mintiendo puede ir preso marvin aguilar puede ir preso porque lo pueden llevar por calumnia está acusando de cosas fuertes al diputado nueva idea calé navarro y si las cosas son ciertas ya les dije yo yo no soy ciego y si calé navarro ha cometido delito y ha cometido los delitos que dice marvin aguilar pues que vaya preso que vaya preso porque no vamos a estar aguantando la corrupción también en nuevas ideas no camarada si un diputado comete un error pues tiene que ir preso así como los dos diputados que vendieron así tienen que ir preso también los que cometan error ahorita escuche lo que dice marvin y está fuerte lo que dice le voy a poner el vídeo yo sé que algunos dicen nada que porque le da chance gente si no ponemos los vídeos de la posición no los podemos desmentir no los podemos hacer leña entonces por eso mire yo por eso le pongo los vídeos para que ustedes lo acaben los comentarios póngale pelón pelón llorón póngale pelón llorón porque casi llora vea no ves como mira o sea son cínicos álex son cínicos así no se puede hacer política álex no debería de hacerse política así como la hace calé navarro y todavía le pregunta a su compañero voy a aclarar voy a aclarar y si te quedas se quedan callados los compañeros si se los llevó de paso si o sea es decir ellos no lo no dicen no ni si ahora quiero que me permitan aclarar esta situación mira ha habido mucha gente que me ha llamado y ha escrito y me ha preguntado que no tengo miedo que me metan preso por haber dicho lo de los 14 mil dólares porque calés navarro dice que es mentira entonces yo les digo bueno pues tienen que empezar desaforando a la diputada marleny funes verdad el fmln y metiendo a la presa de ella porque ella hace 15 días dijo eso en tv eso que vimos hace 15 días lo dijo antes que yo ahora bien quiero aclarar algo el salario del diputado voy a detallarle a tu audiencia cómo es que se maneja eso el salario del diputado es dos mil doscientos dólares poco más poco menos dos mil doscientos y le dan gastos de teléfono gasolina y celular por mil setecientos dólares hoy pueda que hayan cambiado el nombre ya no le ponen celular gasolina y combustible pero siempre le dan mil setecientos dólares de complemento mensual entonces dos mil doscientos más mil setecientos hace como mil hace cuatro mil doscientos por ahí puede andar un poco más un poco menos como cuatro mil doscientos pero cada diputado de los los ochenta y cuatro no sólo calés navarro los ochenta y cuatro diputados tienen una asignación administrativa se llama gastos administrativos que lo maneja el jefe de fracción de cada partido verdad para contratarles asesores que suman catorce mil dólares mensuales ahora eso de cada partido en la asamblea legislativa decide cómo lo lo administra es posible que a los diputados de arena y de nuevas ideas que son las fracciones mayoritarias el partido de los catorce mil les quite algo les quite siete mil les quite diez mil yo no sé eso deberían de transparentarlo ellos eso es lo que le dije a calés navarro que transparentar entonces y les dan una parte a los diputados les puede que les den todo pueda que les den como se llama una parte y eso es lo que no sabemos y sabes por qué no lo sabemos porque la información esa en la asamblea legislativa está reservada por siete años o sea no se puede saber entonces el diputado calés navarro cínicamente lo que nos está diciendo ahí es que tenemos que creerle a él que si él dice que está lloviendo es cierto que está lloviendo y no necesitamos salir a la ventana a ver si es cierto que está lloviendo porque como él lo dice es cierto entonces nos está diciendo que si ahí no hay catorce mil dólares es cierto como lo comprueba él no lo comprueba no con los compañeros vea que te dieron a vos cuarenta mil y a vos te dieron catorce mil dólares no a mí no a mí no pero lo compromete por eso y como lo comprueba como comprueba que eso es mentira abriendo la información de la asamblea legislativa pero eso está vedado por siete años entonces él dice vea que yo quiero llegar a la asamblea legislativa porque ahí voy a ir a traer malefines negros pero es que el problema es que él ya recibe o tiene asignado catorce mil dólares él como diputado para contratar asesores ahora te voy a contar qué es lo que hacían muchos diputados en el pasado y qué es lo que no podemos saber ahorita si están haciendo los actuales diputados y es que yo te contrato a vos Alex verdad carcelero y te pongo mira Alex como vos sos facebookero verdad entonces yo necesito que vos hables bien de mí y te voy a contratar como asesor de comunicaciones para la diáspora entonces va para mantener contacto y comunicación con la diáspora y entonces cuánto me vas a cobrar y vení vos y me decís vaya mira yo te voy a cobrar por todo hacerte estos mil dólares al mes vaya Alex perfecto pero hacerme un favor fíjate que yo te voy a poner dos mil dólares de salario vos cobras los dos mil dólares y me pasas mil dólares a mí vaya ahí está haciendo una acusación grave que él tiene que tener pruebas de eso entonces ahí está el problema gente que él está hablando como antes hacían los diputados de antes o sea y eso es lo malo que está cometiendo a Marvin Aguilar porque se la puede comer se la puede comer lo acusa hasta de ladrón bueno es que se le va con todo así que si él no tiene pruebas Marvin Aguilar pues se la va a ver dura se la va a ver dura eso pasa en la asamblea legislativa en las asambleas legislativas pasadas está pasando ahorita no lo sabemos porque no transparentan esa información ¿verdad? deberíamos de saber con esos 14 mil dólares cuántos asesores contratan y cuántos les pagan y cuántos es decir y qué profesión tienen o sea qué calidad qué experticia qué especialidad tienen esos asesores que se gastan esos 14 mil dólares por cada diputado por los 84 ahora ¿cómo queda el diputado Caled Navarro cuando la otra diputada Marlene Funes reconoce que lo que yo te estoy diciendo es cierto entonces Alex no pueden venir a querer meterme preso por difamación cuando ellos lo que tienen que hacer es abrir la información de la asamblea legislativa ¿verdad? me pregunta eso es lo que yo estoy diciendo me pregunta alguien que si Caled Navarro tiene apoyo directo en San Miguel perdón perdón no entendí la pregunta si Caled Navarro tiene apoyo de la gente de San Miguel o solo la iglesia que tiene él su fuerza es la iglesia su fuerza es la iglesia la iglesia lo lleva a ser electo candidato porque ellos están ellos afiliaron a casi toda la feligresía de la luz del mundo Nuevas Ideas de San Miguel vaya vos sabes que Nuevas Ideas en San Miguel tiene tres diputados ¿verdad? en la actualidad ¿sabes de esos tres diputados cuántos pertenecen a la luz del mundo? ¿solo él? dos ah es que el otro del cuñado ¿verdad? no es el suplente es el suplente de él no pero la otra diputada Zuni Cedillos también viene de la luz del mundo ¿y cómo? si yo no conozco a la señora nunca ha salido a dar ni nada eso va a decir porque vos sos de Usulután no sos de San Miguel no pero pero nunca ha salido tenés ese defecto tenés ese defecto que sos de Usulután no pero Usulután hay algo yo solo sé que Usulután tenemos a Marlene Pune yo solo sé que en Usulután las penas se van bueno ya ves entonces mi pregunta es esa pues que este señor este Caleb Navarro que todavía dice que es mentira ahí bien que es mentira de que él influyó para que para que el dinero del Chinameca porque se saca eso también para que el dinero de Chinameca este lo metieran allá a esa agencia donde la robaron o donde lo tienen confiscado te dicen en ese video es que eso de Chinameca ni lo menciona solo lo dice que aclara lo de Chinameca bueno aquí ya viene hablando del robo supuestamente de la alcaldía de Chinameca él ha andado diciendo de Cali Navarro a como que como se llama como que le dio paz a los a los alcaldes y todo para que para que como se llama para que invirtieran un dinero en la alcaldía entonces aquí la acusación que va a ser aquí es grave y la acusación que va a ser aquí tiene que comprobarla él dice que tiene documentos y todo entonces tiene que comprobar la gente porque si no se la va a comer Marvin se la va a comer porque son acusaciones fuertes vea no dice yo no tengo por qué andar perdiendo el tiempo con vos eso es lo que él dice no lo aclara 6 millones 146 mil dólares que fue el préstamo y que lo gestionó y intervino como intermediario fue Cali Navarro Cali Navarro intervino y a cambio de eso le dieron un billete que compró él una camioneta blindada una camioneta blindada que anda una Chevrolet que las andas de eso le dieron del Moncagua del Tránsito y de Chinameca y él le dio uno de los tres de los tres préstamos y él también le dio donde depositar en ese dinero a plazo ay que más claro ahora ahora puedo hacerte una pregunta sí no sé si puedas decirlo ¿quién habla en ese audio Alex? es un concejal de Chinameca exacto vamos a aclarar eso también gracias voy a decir algo a mí me han mandado documentos de la alcaldía de Chinameca miembros del consejo municipal que confirman lo que tú acabas de poner ahora bien ¿por qué están haciendo eso los concejales de Chinameca? algunos no todos porque están asustados por dos cosas porque el consejo municipal cometió el delito de malversación de fondos cuando puso esos tres millones en esa cooperativa que era un fraude y que ahora la fiscalía los tiene presos a los directivos de esa cooperativa porque resulta que había lavado de dinero y el dinero no aparece pues sí va a ser un juicio largo y hasta entonces que aparezca el piso lo van a devolver a todos pues es que son cuarenta millones o sea no solo son los tres millones de la alcaldía de Chinameca entonces los concejales han cometido el delito de malversación de fondos ¿por qué? porque cuando ellos hacen un acuerdo municipal para prestar los seis millones al banco Cuscatlán que es ahí donde sacan el préstamo en el acuerdo nunca pusieron que parte del dinero se iba a meter a una cuenta en una cooperativa para que ganara intereses ahora ¿por qué lo metieron en esa cooperativa? porque les prometieron un interés del ciento punto cinco por ciento por seis meses que lo podían tener ahí entonces saquen la cuenta saquen la cuenta cuánto equivale en seis meses va a tener al siete punto cinco tres millones de dólares podría haber una ganancia para la alcaldía de Chinameca de casi doscientos sesenta mil dólares que habían prestado y no lo hicieron entonces como no fue así eso tiene un nombre se llama malversación de fondos y es un delito penal o sea la fiscalía puede procesar a todo el consejo que votó a favor y meter los presos pero son los que firmaron son los que firmaron ¿verdad? porque eso es la fiscalía la corte de cuentas también ya les tuvo que haber advertido que si no vuelven esos tres millones a la alcaldía ellos lo van a pagar de su dinero los concejales que votaron a favor de poner ese dinero en esa cooperativa fraudulenta ellos van a tener con su casa con su dinero que devolver esos tres millones porque la alcaldía no puede perder ese dinero por una decisión estúpida de los concejales ahora bien les pregunto yo a algunos concejales mira y ustedes ¿por qué hacen eso? ¿por qué hicieron eso? pues o sea cuando como que Alex me diga mira fíjate que yo aquí pasó un señor que vendía frasquitos que decían que si me tomaba eso me iba a crecer el pelo iba a rebajar la panza yo le compré el frasco y no me sirvió entonces yo lo que le pregunto a Alex es ¿y por qué andas creyendo en esas cosas? entonces cuando me dicen los digamos los concejales de Chinameca que por qué votaron por eso lo que te dicen es que el diputado de San Miguel de Nueva Guinea ahí viene ahí viene mire 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 llegó a hacer esa gestión ¿verdad? para que ellos hicieran ese tomaran esa decisión entonces está la lista de las cosas que supuestamente iban a hacer hay algo que hay que decir exacto que no estaba ahí ahora hay algo que hay que decirle a la audiencia ¿por qué Calef Navarro? o sea ¿es raro que Calef Navarro esté vinculado con los bancos? no no es raro porque antes de ser diputado y esto hay que decirlo Calef Navarro que es abogado tiene una oficina de recuperación de mora es decir él recuperaba la mora recuperaba la mora para el banco azteca entonces él tiene vehículos con los bancos porque su oficina su bufete de abogados se ha especializado en San Miguel por agarrar la cartera morosa de bancos o de cooperativas y decir yo la recupero y él gana una comisión eso es legal eso muchos abogados hacen eso antes de ser diputado él era el cobrador de la deuda de Banco Azteca es decir les voy a decir cómo llega él a cobrar cómo llegaba él a cobrar los acusaba por teléfono los ubicaba les hackeaba o sea es decir los monitoreaba por el facebook miraba cómo eran llegaba a su casa a su oficina a su lugar de trabajo los amenazaba con llevarles el televisor la refrigeradora el juego comedor todo la cama esto es porque Banco Azteca si recuperaba la mora está escuchando cómo llegaba dice cómo llegaba a Kalec Navarro a Marvin está soltando la lengua y se le puede ir mal gente entonces eso es legal sí es legal podrá ser inmoral pero es legal y él a eso se dedicaba antes de ser diputado de Nuevas Ideas ¿qué es eso en términos bíblicos para los que nos están escuchando? Kalec Navarro era una especie de publicano para que la gente vea que entiende el lenguaje bíblico antes de ser diputado Kalec Navarro era un publicano eso era lo que él era entonces y él hoy es diputado y por eso tiene vínculos y contactos con el sistema bancario porque él es es un abogado corporativo que trabaja para los sistemas financieros del país eso es legal eso no es malo eso está bien la cosa es cuando ojo se mezcla lo que él hace como abogado corporativo con instituciones financieras bancarias y va al poder público las alcaldías y los engancha esto lo dicen los regidores Alex acaba de presentar un audio ahí de un concejal de la alcaldía municipal de Chinameca que dice que también hay dinero de la alcaldía de Moncagua y de la alcaldía del tránsito ahora bien pudiéramos averiguar esto sí pero saben ustedes que la alcaldía del tránsito la alcaldía de Chinameca y la alcaldía de Moncagua tienen restringida la información por siete años o sea que no dan esa información si alguien quiere ir a saber sobre eso no le dan esa información entonces a eso me refiero yo gente si los de nuevas ideas alcaldes o diputados han cometido una corrupción van a ir presos tienen que ir presos no importa de donde venga la corrupción nosotros no somos no somos ciegos si un diputado ya sea quien se sea camarada no importa quien se sea pero si cometió un delito diciendo de nuevas ideas mire nosotros apoyamos al presidente apoyamos a los diputados que hacen bien las cosas y apoyamos al partido de nuevas ideas pero el que está haciendo mal eso es lo que diferencia de los de antes eso es lo que diferencia de los de antes el que que se acuse a los que son corruptos que se saque a los que son corruptos para que no dañen el partido de nuevas ideas y no dañen la reputación del presidente Nayib Bukele así de simple siga viendo de San Miguel que lleva nuevas ideas el licenciado José Baragón fue candidato con el frente y perdió por eso no lo va no lo va a atacar porque es aliado interno de él y por eso también es creíble de que haya podido tener influencia el diputado Navarro en una toma de decisiones como esa que el concejal que tú pusiste el audio del concejal lo establece eso es lo que yo le pido que aclare a Carlos Navarro pero no lo aclara pero la otra cosa es Marvin que él puede estar diciendo yo no tengo nada que ver con eso y si anda una camioneta de la que dice el hombre que se ha comprado pues yo igual mostraría que no ando en esa camioneta porque dice que ando en una camioneta blindada ando en una camioneta blindada igual pueden decir que ando en helicóptero pero yo mostraría que no es así pues pienso yo yo haría eso pero cada quien hace lo que lo que da lo que quiere pues yo solamente yo estoy haciendo preguntas que a la hora de elegir un candidato a diputado por San Miguel tenemos que saber los migueleños los votantes tienen que saber qué clase de personas están escogiendo para que los representen y Nuevas Ideas va a presentar cinco diputados cinco candidatos a diputados entonces la gente puede elegir a otros y no precisamente a los diputados de Nuevas Ideas que han hecho un mal papel o que se han visto digamos involucrados en actos de corrupción o actos vea digamos que puedan poner en entredicho al partido Nuevas Ideas porque eso es un caballo de Troya mira un caballo de Troya es alguien que se mete a un partido político y lo hace quedar mal ¿verdad? ya sea por ignorancia o ya sea porque lleva esa idea de aprovecharse desde el puesto que tiene como diputado y podemos decir que Calés Navarro se ha aprovechado del puesto de diputado que tiene sí porque su cuñado es el diputado suplente sí porque su esposa acaba de empezar a trabajar en la Dirección General de Migración o sea no era que ella trabajaba ahí ella ha comenzado a trabajar en la Dirección General de Migración en San Miguel hoy que su esposo es diputado ¿verdad? ¿un nepotismo? entonces ajá claro entonces y el nepotismo es una forma de corrupción ¿verdad? o sea digamos lo que digan o sea así está en el diccionario pues no lo he inventado yo entonces en ese sentido creo yo que él más allá de llamarme pelombra porque veo que tiene problemas con los pelones debería de saber él debería de saber él que los hombres se nos cae el pelo por un exceso de testosterona que es la la hormona masculina aquí lo hace llamar lo hace llamar pipián al diputado porque le dice que va a Libid una discoteca gay que hay en El Salvador en la capital en la zona rosa y le dice que él va a Libid o sea que Cali Navarro va a Libid lo pone como que fuera homosexual Cali o sea se peló pues pues la producimos en mayor cantidad y por eso nos cae el pelo él como anda ahí en las discotecas aquí en San Salvador en Libid ¿verdad? quizás por eso el problema de la testosterona no le preocupa pero eso él ya pero eso él ya tiene derecho pues no hay problema que vaya a Libid pero el punto es de que no debería de referirse él como diputado a alguien como pelón vea como panzón como enano ¿verdad? porque él en los memes que le sacan recuerda de aquella caricatura de los dinosaurios ¿verdad? de Sinclair ¿verdad? o de Shrek ¿verdad? entonces a él lo comparan con esos dibujos animados pues y el otro diputado que tenía a la par que es William Soriano que yo en mi vida me he referido a él y es el que le pregunta por el pelón entonces él tiene patas de paréntesis y él es de baja estatura ¿me comprende? y él es otro y que el papá no ha pagado los 160 mil entonces fíjate bien ellos quieren llevar la política a ese nivel ¿verdad? ¿verdad? de que yo les venga y si es que yo les podría decir eso pues lo que les acabo de decir pero ¿sabes por qué se ponen en ese plan? para no explicar lo que tienen que explicar los 14 mil dólares que él tiene que ellos tres tienen asignado los tres los tres que estaban ahí ¿por qué tienen razón? que se los agarra Castro y solo les dan una mirada a ellos ¿por qué? que lo digan que lo digan correcto bueno hasta supuestamente el maestro que está ahí el otro hablando el otro que es algo estúpido para hablar del carcelero se llama el viejo ese algo estúpido para hablar acusando ya después a Ernesto Castro bueno díganme ustedes qué opinan gente y que le caigan las ultrajadas a Marvin Aguilar pues recuerde que tenemos a nuestra esponsora la señora Jane Hernández en el área de Maryland Virginia y Washington D.C. Longy Foster 246-45 29-55 en el área de Maryland Virginia Washington D.C. si quieres ser dueño de tu propia casa comunícate con Jane Hernández y ella te va a ayudar a que seas dueño de tu propia casa también tenemos a nuestro sponsor el escritor talentoso salvadoreño C.M. C.M. el síndrome de Marlin el levantamiento de la batalla de la batalla de la bestia libro 1 el síndrome de edad de Marlin persecución libro 2 y de las basura y mire que cómprelos y eso estará apoyando al escritor salvadoreño C.M. Taylor lo puede comprar en Amazon o en línea a solamente 299 dólares cómprelos porque así estará apoyando y al talento salvadoreño también tenemos en el área de Houston a JPSoccerPlanet.com mire el 832 498 7166 y él le va a llevar los uniformes se lo manda hasta la puerta de su casa ya sea en Centroamérica toda Centroamérica todo Estados Unidos y todo México así que comuníquese con ellos al 832 498 7166 y también tienen boletos para la copa de oro para lo que queda la copa de oro y boletos para eventos de ya sea de bailes o conciertos que den en el área de Houston comuníquese con ellos al 832 498 7166 llegamos al final del video no sin antes agradecerte que dejes tu comentario y que dejes tu like como dijo el gringo see you later my friend bye 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 bye